El virus del Zika ¿Qué es? El virus del Zika es una enfermedad transmitida por mosquitos. Esta enfermedad surge en un gato, en los bosques del Zika, que le dan nombre. En 1947, en mosquitos, y posteriormente, en 1952, en seres humanos. Y ya la han reportado más de 20 años, a lo largo de Latinoamérica y Asia, y también África. Sus síntomas, estos son, fiebre de menos de 39 grados, dolor de cabeza, debilidad articular y muscular, inflamación concentrada en pies y manos, conjuntivitis no pulmita, edema en las piernas y erupción en la piel. Suelen ser leves en adultos, pero su mayor problema es con las mujeres embarazadas. Transmisión El mosquito portador se trata del llamado Aedes aegypti, que aparte de la fiebre del Zika, puede transmitir otras enfermedades, como el dengue o la fiebre amarilla, entre otras. Este mosquito se caracteriza por tener manchas blancas y un cuerpo alargado, además de ser originario de África. Aunque también se encuentran en regiones tropicales y subtropicales alrededor del mundo, como en América Latina y Asia, además de África. Aunque también lo puede contagiar una madre si está embarazada. Se genera en el agua, tanto en charcos como en lagos. Su prevención Al ser transmitido por un mosquito, se recomienda el uso de mosquiteras impregnadas con insecticida y mallas antimosquitoes. También es necesario usar repelantes con icaridina, una sustancia que, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, es una excelente protección contra los mosquitos portadores de enfermedades. Y además usar ropa que cubra las extremidades. Tratamiento Su tratamiento no es específico. En la actualidad todavía no existe ninguna vacuna para esta enfermedad. Su gran peligro Pese a ser una leve enfermedad en adultos, su gran peligro reside en las embarazadas infectadas. Puesto que el feto se desarrollará con microcefalia, como ya se ha podido demostrar, además de otras deformaciones muy graves. Según los expertos del CDC, como concluyen, existe una relación casual entre la infección prenatal del virus del Zika y la microcefalia y otras graves defectos cerebrales y fetales. Además, según algunos estudios, se ha demostrado que esta enfermedad se queda alojada mucho más tiempo en mujeres embarazadas que las que no están gestando. Aunque por ahora no hay conclusiones sobre qué efectos puede tener esto. Además, producen líquido amniótico, lo que genera una serie de graves problemas en el Zika. La respuesta de la OMS consiste en colaborar con los países para controlar esta enfermedad y la adopción del virus. Como por ejemplo, definir las investigaciones contra este virus, fortalecer la capacidad de comunicación de riesgos y detección de los mismos en los laboratorios. Elaborar recomendaciones de atención clínica y seguimiento a personas infectadas, en la colaboración con expertos y otros organizadores. Además de ayudar a las autoridades sanitarias a aplicar las estrategias de control destinadas a la OMS. Otra de sus estrategias ha sido librar millones de mosquitos machos, con un gen letal, con el fin de luchar contra el rey. Pero no ha sido efectuada por la OMS, sino por una empresa mitánica llamada Oxite. El plan consiste en librar machos modificados genéticamente, para que su dependencia no llegue a la edad reproductiva. Y así es producir su nombre. Pero no hay peligro, porque los machos no pican a seres humanos. Son solamente...